A ver, mi primera duda. Tengo una lista de verdad interminable de personas que han perdido su seguro y que ahora el Obamacare le sale más caro que el seguro que tenían antes. Claro, cuando se habló de esta ley por primera vez, que era una idea o un proyecto de ley, se dijo que habían dos problemas. Número uno, que habían demasiadas personas que no tenían seguro médico y que el seguro médico era muy caro. Hoy en día, la ley ya en vigor. Esto no es un debate político, esto es un análisis de la realidad de una ley que ha entrado en vigor. A cinco millones de personas a través del país le han cancelado sus pólizas de seguro y solo dos millones se han inscrito al Obamacare. Así que tres millones menos personas tienen seguro que antes que tomara en efecto esta ley. Por otra parte, para las personas jóvenes, que decía el gobierno también que no podían obtener seguro, muchas de estas personas, por cierto, votaron por el presidente. Los costos son altísimos y muchos de estos jóvenes están optando por no comprar una de las pólizas bajo Obamacare y pagar la multa de 100 dólares al año. Así que esto está confundido y con razón, porque ha sido una situación desastrosa, como muchos lo vaticinaron, lamentablemente, una política que iba a ayudar a las personas de bajos recursos, a las personas más necesitadas, le está haciendo mucho daño a esas personas y a la economía. Cuando las pólizas de seguro de esas cinco millones que menciona mi amigo Curbelo fueron canceladas, el presidente tuvo que reconocer primero que había hecho una mentira, y todos lo reconocemos. Él no entendía su propia póliza. Es un error para mí del presidente no conocer lo que él mismo está promulgando. Y es un error principal para mí de los asesores que no le dijeron, tú nunca pones a un presidente delante del público americano a decir una mentira. Tú le informas correctamente lo que tiene que decir. Ahora, la intención era de que si los seguros que la gente tiene no llenaban ciertos requisitos mínimos, ciertas coberturas, entonces las cancelaciones fueron en efecto automáticamente. Como tú crees que es un problema de tan envergadura, como este programa, que es un programa nacional, como nunca se ha visto en los Estados Unidos desde Medicare, del año 65, van a haber ese tipo de errores y esto tiene que entonces ser corregido. El presidente rectifica y dice, bueno, voy a permitirle a esas personas tener su seguro. Ya vimos en el reportaje inicial que ya están protestando que darle el derecho a esas personas a retener los seguros que fueron cancelados por Obamacare, que los tengan ahora los abogados fiscales de estos estados, están diciendo que es ilegal hacer ese cambio. Yo no entiendo a esos abogados fiscales. Segundo, es verdad, los jóvenes no se están inscribiendo en los números que debían inscribirse, porque hay que repartir el costo de Obama. Y si el Obamacare para trabajar tiene que tener jóvenes, que aunque no van a recibir los beneficios inmediatos, van a contribuir al pool, ¿no?, para corregir esos gastos. No está pasando ahora, pero hay hasta marzo 31. Estamos en un periodo que se llama Open Enrollment. Hasta marzo 31 para la inscripción. Si de aquí a marzo 31 no vemos esa subida de jóvenes, personas que no tienen problemas de salud, inscribirse en Obama, que era así, va a haber una crisis. Por último, el tema que le dice Curbelo de que va a costar más, eso es una apariencia. Personas que no tenían seguro antes, ahora pagan más, es verdad, tienen que pagarle su bolsillo. Un plan le va a costar 270 pesos, 250, dependiendo si va por el plan bronce, plan de oro, para el plátino, pero a largo plazo van a pagar menos, porque van a tener un verdadero seguro. ¿Sabe qué pasa a esos jóvenes que no tienen seguro? Cuando hay un problema, van a ir al Jackson. ¿Usted sabe quién paga lo que están haciendo en el Jackson? Porque van a última hora, cuando tienen un problema de vida y muerte. Los pagamos nosotros, los taxpayers, los contribuyentes a los impuestos. A corto plazo no se ve el beneficio, a largo plazo se va a ver. Pero estoy de acuerdo, tienen que inscribirse los jóvenes. Una pregunta nada más. A mí lo que me llama la atención es que convierte a personas que no tenían seguro en delincuentes. Es decir, usted, aunque sea una multa, usted está infringiendo la ley. O sea, es una de las críticas básicas. O sea, que los errores no son solo errores prácticos, sino filosóficos. No, no. Hay ya víctimas del Obamacare. Y lo triste es que van a haber más. Les voy a dar un ejemplo. En el sistema escolar nuestro, nosotros le proveemos seguro a ningún costo a todos los empleados. Hay una opción de seguro gratuito, médico, para todos los empleados nuestros. Sin embargo... Es una cosa con la que mucha gente no está de acuerdo, porque tenemos nosotros que pagarles seguro a ustedes. Así es, pero bueno. Ustedes verán, como todos ciudadanos, muchas gracias. Pero fíjense, pero fíjense, ahora... En el condado también es, los empleados que están por testar. Ahora en el condado están pagando un 5%, pero a pesar de eso, el gobierno federal nos ha impuesto una especie de multa de 4 millones de dólares, lo que le llaman ellos un reinsurance fee, de 4 millones de dólares al sistema escolar. Un sistema escolar que hace generosamente, le provee seguro médico a sus empleados. Por otra parte... A espalda de nosotros. Por otra parte, las maestras sustitutas... Si, ahí no estás pensando como republicano, ¿eh? Si tú apoyas eso. ¿Quieres subsidio? Yo estoy hablando de la realidad y de los problemas con esta ley federal. No, las maestras sustitutas que trabajaban casi siempre 5 días a la semana. Si una maestra se iba por maternidad, entraba una sustituta 3 meses, trabajaba esos 3 meses corridos, ya no va a ser posible, Cajo. Porque, ¿qué pasa cuando esa maestra se pasa de las 30 horas semanales? Entiendo la ironía de... Ahora hay que proveerle un seguro que el distrito no lo puede costear. Entonces, ¿quién va a sufrir? Esa maestra, porque no va a poder trabajar los 5 días, va a poder trabajar 4. Ya te entendí. Así que las víctimas van a ir creciendo y lo que el presidente debe hacer es lo que hizo Reagan cuando tenía un Congreso demócrata, lo que hizo Clinton cuando tenía un Congreso republicano, sentarse con el partido de oposición y arreglar... Una política de conciliación. ...por lo menos buscar soluciones. Lo ideal sería eliminar esta ley y comenzar de nuevo. Eso no va a ser posible. Pero sí pueden hacer algo por mitigar los impactos más negativos de esta ley. Hay una serie, disculpe, de políticos del Partido Demócrata que están pidiendo una suerte de moratoria de un año, ¿no? Y yo, mirando con sospecha, digo, y esto no será porque hay unas elecciones de por medio y no... Y creen que es entregarle un arma muy poderosa. O sea, ¿van a tener un costo político? De acuerdo, porque ellos no saben. Mira, la incertidumbre es, como te dije, si los jóvenes no se matriculan en este programa, entonces va a haber un problema grande del programa. Yo lo entiendo, lo entiende todo el mundo, lo entienden esos políticos, más que yo, porque ellos saben que su elección está en juego. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Nada, programas de esta envergadura... Pero usted cree que de verdad... No trabajan inmediatamente... Que es un argumento electoral fuerte lo del Obamacare, que pudiera costarle el puesto a senadores y a congresistas... Desafortunadamente yo creo que sí. Aunque yo creo en Obamacare, y creo que a medida que el programa se va implementando, esas dudas de que habla el señor Culbelo y que ahora los extractores de Obamacare se van a disipar indiscutiblemente, los riesgos son enormes. Porque cuando tú empiezas con algo como Medicare, por ejemplo, cuando Medicare empezó, oímos este tipo de crítica también, que era un fracaso. Y hoy estamos considerados, consideramos a Medicare como uno de los grandes triunfos de la política norteamericana. Esto va a pasar por los, como se llama, dolores de nacimiento. Estamos pasando por esos dolores. Yo tengo fe de que estos problemas se van a solucionar. No la perfección. Va a haber, como decía él, hay que hacer en inglés como dice, tweaking. Hay que ir modificando poco a poco y rectificando errores. El presidente ha comenzado a reconocer que se han cometido errores y que hay que rectificarlo. Yo no me queda la menor duda que Obama no tiene ninguna intransigencia en cuando hacer las modificaciones necesarias. Oiga, el tema es tremendo, se nos acabó. Las intervenciones masivas en la economía por parte del gobierno casi siempre terminan mal. Claro, los security y Medicare han terminado muy mal. Estoy de acuerdo con eso. La discusión... Van a la bancarrota las dos. Sí, pero el sistema médico que tenemos hoy en día, que es una basura, es de carácter filosófico. Valdría la pena discutirlo más, ¿no? Lo empírico se va a ver en unos meses. Bueno, yo quisiera creer, pero me cuesta un poquito de trabajo esta vez. Muchísimas gracias a los dos por haber estado acá. Cuando regresemos, yo quiero hablar un poco... ¿Ustedes saben quiénes son los que iban en ese barco que se quedaron ahí trabados en el hielo allá en la Antártida? Eso no lo han dicho, ¿eh? Se los voy a decir cuando regresemos. Ya volvemos.